Mi loro Vente conmigo, loro Loro, posate ¿Loro? Vale Vale Entonces cada vez que me caigo Vale, ahora lo sigo manteniendo Perfecto Perfecto Va a costar un poco llevarlo a casa Pero bueno Se va a hacer, se va a hacer Y a por el loro azul le tengo que volver Y la zona en la que estamos a mi me encanta mucho Me gusta, me gusta Podría hacer un puerto ahí guapo Ah claro, claro que se pierde Eh, ¿por qué ya no me lo pongo ahora? Ay, siéntate, eh, eh, siéntate Ay, protégeme el coche Vamos a por el otro No me gusta este juego Vale Cuarenta y seis Yo espero que con cuarenta y seis Se haga mi mascota Espero Está por aquí Ahí está Venga ya Venga ya El otro es lo que tardó El otro tardó un montón Y este con dos ¡Pum! ¡Ay no! Ah, bien, 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 bien ¡Ale! Hostia, ¿podría coger los dos? Pues sí Se puede llevar los dos ¡Oh! Los dos, chavales Los dos Algunos centímetros más tarde Vale, vamos a picar No lo he visto, no sé cómo Vale, 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 vale Ok Let's do it Let's do it Me tendría que haber traído el diamante Ahora que lo pienso A coger el Tipo de diamante Es mi primer cargo En verdad Wow, menta fría Vale Y voy a rellenar Eso de tierra Porque No me vale nada Tenerlo ya Vale, por abajo Es lo que hice antes Todo Me alegro, me alegro Entonces Y era por aquí Pues aquí está la la vida Ah, lo que me ha faltado otra vez Son Antochistas Pero bueno Tras Mientras no me aparezca Nada por aquí Todo perfecto Mientras no me aparezca Y por la mañana Lluvió mucho Por ahí Está lloviendo Vamos a taparlo Aquí no hemos visto nada Debajo de este Vale, hay piedra Hay piedra Debajo de ese también Hay piedra Adiós 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 4 5 5 6 8 9 9 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 15 16 17 17 18 18 18 19 19 20 20 19 19 20 20 21 22 22 22 23 24 25 Voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer el portal, ¿dónde lo hago? El portal, el portal de Belén ¿Tú pides la lista? Sí Un, dos, tres Eso, a ver cuánto se necesita para la mesa de encantamientos Aquí está Un, dos, tres, cuatro Sí, me van a sobrar Creo que voy a hacer para allá Y voy a hacer el El pasadizo todo, todo de piedra de pizarra de esta persona A ver, tengo, por aquí no tengo mucho, la verdad Tengo más, no tengo otro Un copte de Pero bueno, está guay, está bien Vale, vamos Vamos a hacerlo hacia allá Yo es que sabía que iba a ampliar esto, ¿verdad? Pero bueno, por aquí ya tapamos Y aquí está bien, aquí ahora hago la plataforma Y aquí está aquí la plataforma Bueno, pues bien, bien, súper bien Vamos a ahorrar lo máximo de obsidiana Yo no he hecho eso, yo no lo he hecho, madre mía, ¿cómo puedo haber hecho esto? Juro que yo no soy, eh, con todo el carbón que hay por ahí no he ido Yo he dicho, voy a ahorrar, pues mucho ahorrar no es ahorrar Ahora, sí, y esa también, vale, vamos a hacernos un mechero, no, aquí no es, ya está, rapidez, rapidez Yo ya está, así que me faltan pantukis y botines, luego voy a hacerme una espada de, no tengo espada, no, perfecto, una espada de diamante El alto, que no sé cómo se hace O así se hace ¿Veis? Me salen cantamientos Joder, qué máquina Y haremos para abajo nuestra base, nuestra perfecta base Y vamos a ir dejando cositas Claro, flechas, solo tengo 10 No pasa nada Y su nombre es John Seed What the fuck ¡Qué susto! ¡Qué susto! No vaya a ser que me quede con falta de llamar Yo me apunto, claro, hombre, si para eso está Tiene que apuntarse todo el mundo Todo el mundo Plus ultra Como sea una mierda en la zona Venga, empezamos bien No, el par, no Venga, venga ya Empezamos bien, como he dicho ¡James! Venga, ven, 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 ven Le he dado, eh, le he dado, es verdad Pero sí le estoy dando Madre mía No me gusta, eh No me gusta el sitio What the fuck Malardo que eres Lo maté Lo maté Vamos dejando Un plástico Vamos a ir cogiendo ya algo de cuarto Que el cuarto aparte Nos sube de nivel Ostia, ostia, ostia Un poquito no es, eh Aquí, perfecto Está bien que cojamos esto Para luego Ah, no O es la otra tierra de Almancesa Dos mil años más tarde ¿Quién? 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 ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Joder? Venga, ya Ponte algo de oro Y no te atacas Claro, es verdad El oro, el oro Ay, por eso no me gusta el nivel Tengo que pensar mucho Bueno, ni tan mal Ni tan mal Ey Se me ha apagado la tele Ni tan mal De noche Bueno, casi de noche Así que bien Bien, 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 bien Tendría que haber venido Con todo de diamante Pero bueno Se me ha olvidado ¿Dónde vamos a hacer? Es que va a ser una entrada secreta ¿Vas a ver el torneo? ¿Por qué? ¿Es hoy? ¿Es hoy? ¿Es hoy? Pues no sé De momento no No, 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 no No, no, no Vamos a darle un poquito de brillación a esto ¿No? Me he sacado a mis dos. Derecha siempre. No, si aún así todo esto lo voy a tirar. Ah, todo esto lo voy a tirar porque lo voy a hacer de roble. Uh, antes de cañamos chisca. 54 yo creo que sirve, ¿no? Vale, de momento sí. Creo que tengo que abrir eso. Uno más. Para que las librerías quepan bien. Así que necesito vacas, vacas, vacas. Y por eso nos vamos a hacer la granja. Casi que ya. Dos solo. Pues dos más. Y por eso nos vamos a hacer la granja. Vale. Vale. Uy, las escaleras que peas, eh. Así de tierra, pero bueno. No pasa nada de lo que hay. De momento. Todo al principio y siempre muy marrando. Vale. Prosigamos. Hay que hacer un poco más de vallas. Ya. De momento yo creo que con esto vamos bien de vallas. Si no, vamos a ver cómo va avanzando el proyecto y ya está. Proyecto granja. Vale. 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 Vamos. Vale. 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 ¡Establo! ¡Ah, no! ¡Vamos a hacerlo más largo y ancho! Porque así son los establos más largos que anchos. No se me había ocurrido. Con cuatro poquito voy a hacer. Más aparte luego que hay que hacer la valla y todo, madre mía. Vale, a gustísimo. Vamos a hacer los cimientos. Creo que viene siendo nuestro establito. ¿Uno más? Vale. Vamos a ver de cuánto es. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete, eh. Siete de altura. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete de altura. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. o 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